El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NICM, era el proyecto más importante en la gestión de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la obra fue cancelada por Andrés Manuel López Obrador luego de los resultados que se dieron a conocer sobre la encuesta ciudadana que se realizó a finales de octubre pasado. Entre 2015 y 2018, la administración que estuvo a cargo de Peña Nieto gastó 102.103.940 pesos en cuatro campañas de promoción del NICME. Los recursos para la promoción del proyecto que se desarrollaba en Texcoco fueron ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCTE, y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM. Los más de 100 millones de pesos que se destinaron cuando Peña estuvo en el poder fueron utilizados para la producción y difusión de promocionales en medios de comunicación que destacaban las ventajas del NICME. Me perdonas Esprilu, son mucho mejores cuentas que las tuyas, no sigas engañando a tus seguidores. Es criminal lo que está haciendo arroba López Obrador barra baja con el NICME y con nuestro país. ¡Qué despilfarro! El presidente motor de crecimiento económico de México y de bienestar de los mexicanos. El presupuesto que se destinó para anunciar el NICME se utilizó en campañas publicitarias de radio, televisión, periódicos, revistas y espectaculares. Tras su cancelación, AMLO declaró que se construirán dos pistas en la base militar de Santa Lucía y que se modernizará el actual aeropuerto en la Ciudad de México y el de Toluca, para que trabajen de manera coordinada y se pueda atender la demanda de pasajeros y vuelos comerciales. Con información de SDP Noticias KL Economista y Animal Político Foto, Rodolfo A.N.G.U.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.